Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a 200 días en un mundo creativo Antes de comenzar con este video te invito a que dejes un gran like Puesto que dejo una meta de 7000 likes para más videos como este Además de ello te invito a que comentes de que país eres En mi caso yo soy de México así que dejen su opinión en los comentarios Y veremos de que país son los que más ven mi canal Algo muy importante, este mapa no lo hice yo, lo hizo un suscriptor llamado Hiper Goku Que por cierto construye super bien Nos dejó un pequeño mensaje así que vamos a leerlo justo por aquí ¡Listo! ¡Hola Neo! Bienvenido a mi mundo, tu mundo creativo remodelado y con cosas extra Mi idea era mejorar todo, pero me di cuenta de que no tengo el suficiente tiempo para algo tan bestia Así que me dediqué a remodelar lo que ya has hecho Gracias por permitirme hacer esto, no me siento satisfecho con el trabajo Pero así quedó, mi idea es que todos los que vean el video puedan mejorar este mundo Lo hagan mejor a su imaginación, que vean lo que pueden mejorar Sin más, mira todo lo que hay Además de ello me dejó un postdata que dice ¿Neta te creíste lo de One Piece? Amo el anime y no lo quito por nada ¡Perfecto Hiper Goku! Él me había dicho que había quitado el logo de One Piece Pero vean lo que hizo Primero que nada vamos a subir por aquí ¿Recuerdan el bote que estaba en el video de 100 días creativo? Que era un botecito chiquitito Pues ahora tenemos un mega barco Y vamos a subir a lo que es la zona La zona más alta del barco Para poder observar todo lo que hay a nuestro alrededor La verdad estoy muy emocionado porque este barco yo lo conozco Y todos los que han visto One Piece lo conocen Es el Sony de One Piece Es el Sony de los Mugiwaras Estoy super emocionado sobre todo porque este es mi barco favorito de One Piece Y además de ello One Piece es mi anime favorito Vean que bonitas vistas Se ve genial, se ve increíble La verdad es que me encanta Hiper Goku hizo un mega barco Vamos a verlo desde afuera Y vean está justo por aquí Vean, no No, este barco es genial La verdad es que me encanta Wow Está increíble Este es el barco, es el Sony No me la creo Vean que bonito La verdad es que le quedó super genial Tiene incluso los detalles Vean aquí tenemos lo que es Pues la parte de enfrente del barco Como tal tenemos las garritas Que son las anclas Tenemos por aquí lo que son Es que no me la creo Tenemos incluso los árboles de Nami Tiene muchísimos detalles Hacer esto a mi me llevaría 300 días Y no me la creo La verdad es que le quedó genial Vean de este lado tenemos una cúpula Está bastante bonita Vean La verdad es que queda super bien A comparación del barquito Que hice yo Esto realmente es una monstruosidad Y es bastante épico Yo supongo que le llevo varios días hacer esto Porque en serio es complicado Hacer todo esto te lleva muchísimo tiempo Y estoy seguro Imagínense hacerlo en supervivencia Esto imposible Lleva muchísimo tiempo La verdad es que le quedó super bien El barco a Hiper Goku Me gusta muchísimo Y me hace bastante ilusión Puesto que es algo que a mi me encanta One Piece es mi anime favorito De toda la vida Y poder tener este barquito Pues me hace aún más feliz La verdad es que es super bonito Y le quedó muy muy bien Incluso esta zona de adentro Tal vez en un futuro Se pueda mejorar Puesto que adentro del barco de One Piece Pues tenemos otras cosas Que después tal vez se agreguen Esperemos que Hiper Goku lo haga Veremos que pasa Pero como verán Pues es bastante bonito Me encanta Me parece buenísimo En serio Tiene unos detalles Que me alucinan No La verdad es que esto requiere muchísimo esfuerzo Hacer este barco desde cero Lleva muchísimo tiempo Y aquí estamos en el timón Vean Manejo el barco con la cabeza Tremendo Está genial La verdad es que es un megabarco Hacer esto en serio Lleva muchísimo tiempo Así que Wow La verdad le quedó genial Y me parece que hizo Como una especie de zona de vidrio Justo arriba Para evitar que le cayera nieve Lo cual es bueno Fue mala idea para mí Hacer esta construcción En un bioma de nieve Pero fue muy buena idea De Hiper Goku Poner aquí como una especie De panel Para evitar que pues La nieve caiga sobre el barco Y sobre parte de mi casa Esto evita que las construcciones Tengan nieve Que a veces suele quedar un poquito fea Pero pues vean Hizo una construcción enorme Aquí de vidrio La verdad es que queda muy muy bien La hubiera hecho yo Pero bueno Ya no la hice Ya será más adelante Aquí tenemos el logo de One Piece El cual es mi anime favorito Como muchos ya sabrán Y a continuación Haremos una exploración A mi casita Que por cierto Hiper Goku Hizo varias modificaciones Veremos que tal quedó Yo creo que quedó Súper bien La verdad es que no lo dudo Estoy muy emocionado Uy van Aquí sigue la tortuguita En el barco Nunca se va a bajar de ahí De este lado tenemos pues Ah también hizo cambios En el puerto Vean las lamparitas Y también en la casita La verdad se ve súper bien Aquí tenemos al pescador Y de este lado Tenemos la entrada Que vean Puso una corriente de agua Puso una especie Como de laguenita Que viene hacia acá La verdad se ve muy bonita Aquí no hay cambios En lo que respecta al establo Pero vean Todo esto se ve muy muy bien Además de ello Puso también lo que es Pues esta maderita Puso el bambú Y puso también la N de Neo Ahora Uh no Vean todos los cambios Que hizo en el piso Quedan súper bien La verdad es que me encanta Hacer estos cambios Requiere imaginación Y hay que ser sincero Se ve demasiado bonito De este lado también hizo Estos cambios Wow Los pilares se ven súper bien Aquí tenemos los cofres Tenemos también Me parece que la zona de pociones No cambió La verdad Es mi mejor construcción Es lo único bonito Como tal que he hecho en Minecraft Es de mis mejores construcciones De este lado tenemos La parte trasera del Sony Y tenemos la casa de Patricio Me encanta la casa de Patricio Tal vez en un futuro Pues pueda modificarlo un poquito Y poder entrar O hacer un pixel art de Patricio Creo yo que quedaría súper bien De este lado tenemos La cocina La cocina me parece Que no tiene grandes cambios Excepto en el piso Aquí tenemos la nueva zona de aldeanos Con hornos Con un aldeano de cada tipo Y per Goku Si los puso a todos Tenemos incluso a varios De estos libreros Entonces viene bien Porque podemos conseguir Encantamientos Que pueden ser útiles Vean empalamiento Esmenaldas y estantes Protección contra el fuego Etcétera Esto viene súper bien Eso significa Que mi zona de aldeanos Ya no es como la recuerdo Ahorita la veremos Vamos a la mina Vamos a la mina Muy bien Incluso hizo cambios En el piso de la mina Vamos a ver Qué tal quedó La verdad es que estoy Muy emocionado Puesto que A este mapa Yo le puse muchísimo esfuerzo Y per Goku También le ha puesto Muchísimo esfuerzo No sé si continúo Con el proyecto Y hago un 300 días Pero si vemos Que este video Tiene mucho apoyo Estoy seguro De que lo va a querer hacer Vean Hizo cambios aquí Que se ven geniales También Uy de este lado Me parece que no Este lado me parece Que es como yo lo hice Hay que decirlo Me quedó bastante bonito Por aquí tenemos Uy vean No es que estos cambios Son buenísimos Y per Goku Es buenísimo construyendo Vamos a poner la vagoneta Que me parece que yo Puso una por error Entonces nos subimos Por aquí Y vamos directo A la mina Vean Hizo cambio En todo el camino De la mina Esto se ve Completamente diferente Y la verdad Es que se ve Súper bien Vean Esta mina Es tremenda No me van a decir Que no Creo que por aquí Se quedó el otro Cochecito Vean Aquí está Ok Me voy a bajar Lo quitamos Y vamos a ir caminando Venimos por aquí Muy bien Y de este lado Tenemos la zona Para poder minar Vean Tenemos que continuar Por aquí Y por acá La verdad Es que se ve Súper bien Y vamos a ir Hacia arriba Bien Uy Es que estos cambios Hacer esos cambios Requieren mucho tiempo Y además de ello Vean La verdad Es que queda Súper bien En serio Que construir A este nivel Es Es completamente Distinto Venimos por aquí Y llegamos Justo a lo que es La zona final De la mina Tenemos aquí Nuestros piquitos Y podremos subir A la zona alta Puesto que también Se hicieron algunos cambios En otras zonas De la casita Venimos por aquí Me parece que está lloviendo Entonces voy a cambiar Con el comando Esto Que no me gusta la lluvia A nadie le gusta la lluvia Dejen en los comentarios Lo siguiente Odio la lluvia Yo la odio Ustedes la odian Hasta Hasta Notch La odia Aquí tenemos una calavera Tenemos también un acuario Aquí nos hizo Bueno no un acuario Es una pecera ¿Cuál acuario? Una pecera Tenemos aquí la zona De los barriles Por aquí Hizo una zona con gatitos Y también con perritos Este cambio De lo que son Los faros Queda muy bien Y es un cambio mínimo Pero la verdad Se ve re bonito Vean aquí tenemos Unos cuantos gatitos Y también unos cuantos lobitos Venimos por acá Y me parece que tenemos La sala secreta Que no es tan secreta Puesto que ya quitaron todo Te he robado el oro De Latam Atentamente Hiper Goku De paso también el diamante Oye si Se llevó mi oro También se llevó mi diamante No Pero tenemos Uy manzanas encantadas Además de herramientas Con protección Contra explosiones Perfecto Justo lo que necesito Para mi pico Y para mi espada Ok la verdad es que Queda muy muy bien Me encantan estos cambios Que les parecen Vamos a subir por aquí Venimos de este lado Vean Que construcción Más bonita La verdad está Está súper piola Aquí tenemos Bastantes cambios Que son cambios Sobre todo en el tema De la construcción Y hay que decirlo Con uno que otro cambio La verdad es que La estructura se ve Muchísimo mejor Aquí tenemos mi casita Que también hay cambios En la parte de lo que es Mi cuarto Por así decirlo Por aquí tenemos Me parece Uy Tenemos un segundo Una segunda pecera Bastante bonita Vean aquí están los peces Nadando tranquilamente Tenemos también cambios Puesto que puso más faros Esto se ve súper bien Aquí tenemos la zona Del Del nether Del nether Vean La zona del nether También me gustó mucho Como quedó E hizo cambios Aquí vean Los barriles se ven Completamente distintos Puesto que ahora Están como que Un poquito sumergidos También puso Un poquito más de piso Agregó a lo que son Estos honguitos Los cuales se ven muy bien Y vamos a ir directo A la base del nether A ver si hay algún cambio Importante Venimos por aquí Bien Uy Vean Uy Puso como un laguito De lava O bueno Como dos fuentecitas De lava A ver De este lado Uy Agregó las cadenas Vean Aquí quiero hacer un puente Pero agregó las cadenas Las cuales quedan súper bien Esto lo cambio por basalto El basalto pulido Se ve muy bien Uy Lol Esto me encanta Vean Genial Tenemos vista Justo para lo que es La parte de abajo La parte inferior Tenemos los cofres Y tenemos algunas Pequeñas modificaciones En la estructura También Aquí tenemos Uy Esto se ve muy bien Hizo cambio en el techo Y agregó basalto Además de ello Hizo un cambio En lo que es la bajada Antes la mía era con escaleras Y esto es con Escaleras Pero no escaleras De las que van pegadas Sino de las escaleras Que se ponen de lado La verdad es que queda muy bien Me gusta muchísimo Como se ve así Creo yo que queda incluso mejor De este lado Me parece que queda Casi igual No hay grandes cambios Aquí agrego unos cuantos más De los faritos azules Que son bastante bonitos Esta estructura La verdad es que me gustó muchísimo Y se pueden hacer Aún cambios mayores Entonces apoyen muchísimo Este video Para que Hiper Goku Se anime a hacer Un 300 días En mi mundo de creativo De este lado Tenemos las espadas Vamos a subir A la parte alta La parte del techo Porque también tenemos Algunos cambios Importantes También en la zona De encantamientos Que está justo aquí Adelantito Vean Aquí está Nos agregó unos cuantos Junques Acomodo esto Un poquito más Derechito También tenemos De ese lado Lo que son las afiladoras Queda súper bien La verdad es que me gusta Muchísimo esta construcción Y si nosotros subimos Por acá Tenemos un cambio Que me parece fascinante Que son los caminos Vean Tenemos por aquí Algunos caminos Que la verdad es que Quedan muy bonitos No entiendo Cómo no se me ocurrió La verdad es que Se ve muy muy bien Me gusta muchísimo Puesto que estos caminos Nos redirigen A cada granjita Que tenemos En la zona alta También Hizo cambios En la zona de cultivos De este lado tenemos Por ejemplo aquí A los cactus Podemos venir Podemos cortarlos Etcétera Tenemos aquí A los aldeanos colgantes Que están requete tristes Llevan aquí días Llevan aquí años También tenemos ahí Al cañón También tenemos De este lado Uno no años Pero casi De este lado Tenemos la granjita Que agrego Uy estos faritos Me encantan Cómo quedan Vean Agrego estos caminitos Tenemos también más faros Agrego un cambio En el techo Que me parece excelente Vean La verdad es que Agregar una que otra cosa Alguna losa Hace que la construcción Cambie muchísimo O una que otra escalera Yo lo tenía esto Súper plano Pero lo hizo muchísimo mejor Tenemos los caminos Tenemos también Unos cuantos faritos Por aquí Tenemos también Las torres de golems De nieve Tenemos aquí La granjita de cerdos Tenemos de este lado El columpio Y también la zona De lo que es La zona de los barriles Justo por acá Muy bien Vean Que bonito La verdad Me encanta Ahora Hizo algo que me encanta Hizo dos cabecitas Hizo mi cabecita Y la cabecita de llena Justo por aquí Vean Es que se ve súper bonito También tenemos Mi zona de cultivos De esta comidita de lent Y hizo un cambio Muy importante En el puente En serio Modificar una o dos cosas De una estructura Hace que se vea Muchísimo más bonita Ahorita les enseñaré El cambio Es un cambio Simple Pero es un cambio Que hace Que la estructura Que la estructura Se vea muchísimo Más bonita También Vean De este lado Justo hizo el cambio Y son estas vallas Poner unas cuantas vallas Hace que esto se vea Muchísimo mejor La verdad es que me encantó Su idea Me parece buenísima Y en general Esto se ve súper bien De este lado Tenemos lo que es La zona donde yo dejé Un librito Que es como una especie De librería Por así decirlo Y pues vean La verdad es que le quedó Súper bien Me gusta muchísimo Como lo hizo Me parece una construcción Muy bonita Además de ello Como que encaja más En lo que es Pues el mundo Puesto que todo está hecho De ladrillos de piedra También tenemos aquí Pues básicamente Las librerías Y poco más La verdad es que me encanta Me parece buenísimo Este mundo Y pues bien Esto fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado No te olvides de dejar un buen like Y de compartir este video Con todos tus amigos Me ayudarías muchísimo Si le dejas un buen comentario A Hiper Goku En la caja de comentarios Para que hagan 300 días En nuestro mundo creativo Además de ello Si te gusta mi contenido Te invito a ver el video Que te va a aparecer a continuación En una pequeña tarjetita Estoy seguro De que te va a encantar Nos veremos en un próximo video Así que Hasta la próxima